Bueno, gracias a Dios, nos fue bien, muy contento con la gente que sigue colaborando con Bombero, así que ya vamos, estamos trabajando ya para el noveno. Para el noveno, ¿y se estima cuándo va a ser, o no se sabe todavía? No, recién el viernes tenemos reunión con la gente de La Totora, y ellos son los que nos dan la fecha para hacer el otro baile. Así que el viernes recién vamos a tener más o menos una fecha para hacer la novena edición. Bien, y esta edición número 8, primer bomberazo del año, mucha gente, Javier, en La Totora, que bueno, como siempre colabora con las instalaciones del salón, ¿cuánta gente aproximadamente? Sí, mucha gente que vino a colaborar, aproximadamente entre 450 y 500 personas, tuvimos el sábado, vos estabas presente y pudiste ver que se puso linda la fiesta, así que agradecido con toda la gente que siempre va a colaborar con el bomberazo y la pasa bien y disfruta, ¿no? Sí, además, bueno, un baile en familia, van chicos, grandes, gente con los hijos, la verdad que un lindo ambiente se forma. Sí, sí, esa es la idea, que sea un baile familiar y tratar que salga todo bien para que la gente vaya con la familia a divertirse, no a pasar un mal momento, que vaya todos a divertirse y pasarla bien. ¿Cómo le fue, Javier, con la recaudación de la barra, del bufet? Bien, todavía no hemos terminado los números, recién cuando me llamaste te dije que estaba pagando los vasos, así que estamos pagando todo, pero es positivo, es positivo seguro porque nos fue bien como los otros bailes, siempre parejito, ¿viste? Así que venimos bien con el tema y nos da más impulso para organizar la novena edición. ¿Y cuáles son los objetivos o por ahí a dónde va a ser destinado el dinero de estas actividades? El dinero va a ser destinado a lo que es el galpón. Bueno, estamos con la obra del Tintlado Nuevo, todo lo que pasa por acá, ve la obra como crece de a poquito, así que el dinero va a ser todo destinado para el galpón, para poder seguir con el piso, que es lo que nos traba ahora. Una vez que tenemos el piso terminado, vamos a empezar con el tema de las paredes, así que queremos recaudar para poder terminar bien el piso y ahí empezar a construir las paredes, que ya nos falta poco. Bueno, ¿cuál es la próxima actividad? ¿Tienen algo en visto? ¿Campeonato de truco o algo que van a realizar? Sí, el mes que viene vamos a alargar una apoyada para recaudar fondos para el Tintlado, como te decía recién, así que lo que es abril vamos a organizar una apoyada, después vamos a organizar con tiempo, vamos a poner la fecha porque todas las instituciones están haciendo apoyadas, entonces no queremos cruzarnos con ninguna para nosotros sacar gente a alguien y que alguno nos saque gente a nosotros, ¿no? Para organizarlo. Está bien, está bien. Bueno, Javier, te agradecemos estos minutos para la 100.9 y para Canal 4. Bueno, no sé si querés agregar algo más o agradecer a alguien. Sí, Seba, agradecerle a ustedes que siempre están presentes con nosotros, a vos que hiciste la conducción del bomberazo con el chino García que se sumó ahí, a la gente de la Totora, un agradecimiento también inmenso porque ellos nos brindan la Totora como si fuese de nuestra, nos dan la llave el jueves y nos dejan manejarnos como nosotros queremos, después agradecerle a Gastón Vallejo que nos graba la publicidad, nos presta todo el sonido para que una semana antes ya esté la camioneta dando vuelta, a los chicos de bomberos acá que nos acompañan, con Nicolás nos largamos a hacer algo y bueno, siempre están, nos apoyan en todo y ellos también quieren el galpón, entonces todo el esfuerzo que hacemos lo van viendo en el tinglado que lo vamos terminando de poquito y queremos el galpón nuevo, ¿no? Así que bueno, y a toda la gente que siempre va al bomberazo a colaborar, traen miles de agradecimientos, de agradecimiento a la gente que siempre está y por lo que veo la pasa bien, así que ya empezamos a trabajar para la nueva edición, tenemos una banda que nunca vino a Magdalena, la Real Cumbia se llama, esa banda anda bien y bueno, así que ya estamos laburando para que el otro bomberazo sea una fiesta.